Va zumbando entre los árboles con desesperación, pues el futuro de dioses y hombres depende tan solo de la fuerza de sus pequeñas alas. La abeja enviada por la diosa madre se detiene en un claro y lo ve echado junto a un tronco. Es el dios telepino, quien hace crecer las plantas del campo, pero que ha abandonado sus ciudades de hace varios días, provocando el hambre y el fin de todo ser mortal. Telepino la aparta con un manotazo, pero ella insiste en sus plegarias al dios. Vuelve, vuelve o todos moriremos. Es inútil, y tras un tiempo intentándolo, la pequeña mensajera divina entiende que su deber la llevará más allá de la vida. Acerca su aguijón a la mano del dios y lo deja encarnado en ella. Siente una parte de sí misma desmembrarse a la vez que va cayendo al suelo donde sabe, la muerte vendrá a buscarla. Ojalá ser tan valiosa como un dios, piensa, o al menos como un humano, se lamenta mientras sus alas pierden fuerza y a lo lejos ve la faz de la hermosa diosa del sol, lo último que hubiera deseado ver en esta tierra de los mortales, donde el bienestar depende de un desolado dios que, desprovisto de la fe de su gente, ha decidido abandonar a su pueblo. Hola viajeros del lenguaje, me da mucho gusto volvernos a encontrar aquí en una salida más por la historia del lenguaje. En esta ocasión partiremos desde la enigmática Akkad, en alguna parte de la Baja Mesopotamia, y tomaremos un viaje hasta el centro de Anatolia, junto al río Kisilirmak, en la actual Turquía, donde se asentó la primera capital del imperio hitita y su lengua. Así que no olvides dejar tu like en este hititístico video y suscribirte si es que te gusta el contenido interesante, porque hoy conoceremos la lengua indoeuropea más antigua de la que tenemos registro. Esa familia lingüística al que pertenecemos una enorme cantidad de hablantes en el mundo actual, incluidos nosotros, los hispanohablantes. Nuestra pequeña abejita no pudo evitar que el dios de la agricultura abandonara su ciudad. Al menos eso pareció ocurrir con los Akkadios, quienes, asolados por continuas tormentas de arena, vieron morir sus cultivos ante la constante falta de lluvias. La sequía y sus problemas bélicos acabaron por derribar al primer gran imperio de la historia, los Akkadios. Sin embargo, mientras todo esto ocurre, hay un pueblo que crece al sur de Ucrania y Rusia. Es un pueblo que otros investigadores suponen pudo haber tenido su cuna en la actual Turquía y no en la fría Rusia. Sea como fuera, eran pueblos conocidos por ser agricultores y por utilizar el caballo con fines bélicos. Algunos incluso les atribuyen el primer uso del hierro para algunas armas. Uno de esos grupos fue el pueblo hitita, el cual se asentó en la región de Anatolia, mientras sus hermanos se dispersaban por otras regiones de Europa y Asia, todos ellos con una característica especial. Son los padres de una de las familias lingüísticas más extensa de la actualidad, la Indo-Europea. Estamos aproximadamente en el 1600 a.C., poco más de seis siglos después de la muerte de Sargón de Akkad. Otro grandilocuente rey de su calibre, el conquistador Labarna, funda el reino hitita y se convierte en su primer monarca. El respeto que Labarna adquiere en el imaginario de su pueblo le sobrevive, ya que reyes posteriores podían llevar el nombre Labarna como el título de rey. Los investigadores dudan de que Labarna haya sido una figura histórica, ya que el primer rey hitita documentado es Hattusili I. Él fue quien proclamó la capital de su imperio en Hattusa. Lo cierto es que desde sus principios, la historia de este pueblo se caracterizó por el constante acecho a cada uno de sus reyes, quienes eran acosados por continuos complots familiares que buscaban destronarlos. Ejemplo de ello es Mursuli I, nieto de Hattusili y su sucesor al trono, quien fue asesinado por su cuñado Jantili I para ocupar su lugar en el 1590 a.C. Muy a pesar de estos enredos familiares en la realeza, que nos deja una larga lista de gobernantes, el pueblo hitita es conocido en la actualidad por otra curiosidad aún mayor. Haciendo uso de la escritura cuneiforme de la que ya hemos hablado previamente, nos dejaron textos en su idioma que ha resultado ser hasta ahora la lengua indoeuropea más antigua de la que tenemos registro. Y es que cuando se logró descifrar el idioma hitita y catalogarlo dentro del grupo de la familia indoeuropea, en medio del caos de la primera guerra mundial, ya se habían publicado manuales de gramática que esbozaban las características compartidas por la familia indoeuropea. Sin embargo, el hitita, una lengua anterior a cualquiera de dicho grupo estudiada hasta el momento, sorprendió a los lingüistas con otras características como la ausencia de un género femenino en los nombres o de un modo subjuntivo en los verbos, detalles que pueden dar pie a multitud de hipótesis sobre la evolución de nuestros idiomas modernos, pero no nos vayamos tan adelante en el tiempo. Nos habíamos quedado entre los siglos XVI al XII a.C., periodo en el que podemos datar los escritos que nos dejaron los hititas, gracias a los cuales podemos conocer algunos interesantes detalles de su cosmovisión, costumbres y moral. Por ejemplo, tenemos un código que reglamentaba la vida matrimonial. Así sabemos que los hititas daban a los hombres la propiedad de los bienes y que las uniones podían darse incluso entre personas de distintas clases sociales. Conocemos también que aunque el matrimonio estuviese ya acordado por las familias de ambos contrayentes, este acuerdo podía romperse si alguien raptaba a la novia antes de la consumación del matrimonio, en cuyo caso la mujer se quedaba al lado de su captor, quien tenía que restituir todo lo antes dado cuando se acordó el matrimonio. Sabemos asimismo que el incesto estaba prohibido bajo pena de muerte, que la poligamia solo estaba permitida para el rey y que la fidelidad conyugal era exigida únicamente a las mujeres. Otro interesante tema abundante en la literatura hitita es la magia. Para ellos, el mundo era una estructura ordenada con elementos dependientes los unos de los otros. Sin embargo, cuando dichos componentes se desequilibraban por distintos motivos, podían desencadenarse una serie de lamentables eventos como la enfermedad o la mala suerte. La magia, que navegaba entre la religión y la medicina, podía servir de auxilio en estos casos. Quien llevaba a cabo los rituales mágicos era mayormente una mujer extranjera, que pese a trabajar en los más altos escaños de las clases hititas, solía ser de extracción humilde. Su condición de extranjera le daba un papel preponderante dentro de la convicción de que las palabras tenían un poder en el equilibrio del mundo, por lo que es común encontrar términos de otros idiomas dentro de los rituales. Por lo tanto, sin importar la naturaleza del ritual, ya fuera un sacrificio, una purificación o la inducción al sueño profundo, estas ceremonias estaban siempre acompañadas de oraciones o rezos cuidadosamente registrados por los escribas, quienes tomaban nota de las magas. En cuanto a su religión, debemos afirmar que los hititas tenían multitud de dioses y que eran muy flexibles a la hora de adoptar a nuevas deidades provenientes de otros pueblos, los cuales para ellos eran tan reales como sus propias divinidades, solo que siendo protectores de otras tierras. Sin embargo, no es que los dioses estuviesen ligados a la tierra que protegían, como podríamos deducir, de otras cosmovisiones como la Sumeria, sino que estaban más bien unidos a las plegarias de su pueblo. Por lo tanto, cuando éstas se ausentaban, los dioses también dejaban sus tierras, como lo que nos narra el mito de Telepino, contado al principio de este video. Además de por la ausencia de ofrendas y oraciones, sus dioses también podían ausentarse de sus espacios correspondientes debido a alguna falta del rey o del mismo pueblo, en cuyo caso podían incluso llegar a apoyar a ejércitos enemigos, del mismo modo que antes algún dios extranjero les había sido propicio a ellos cuando lograban conquistar un reino vecino. Situémonos ahora alrededor del 1274 a.C. Tras un largo linaje de tradiciones, el ahora rey Mugwatali II tiene el control sobre la ciudad de Kadesh, en la actual Siria. Sin embargo, el faraón Ramsés II ha decidido expulsar a los hititas que ejercían presión sobre sus fronteras desde hacía bastante tiempo, y de paso buscará tomar el control de Kadesh, importante centro comercial. Por tanto, envía más de 20.000 soldados contra el ejército de Mugwatali que, pese a tener carros más lentos que los de sus vecinos egipcios, al poseer armas de hierro superiores a las de bronce, equipara en fuerza al faraón. Ramsés anunció la victoria para Egipto al haber retomado el control de sus fronteras, pero dado que Mugwatali aún tenía el control sobre Kadesh, también declaró su victoria ante su pueblo. Por ende, la batalla resultó en un empate y 15 años después de estos sucesos, Hatusili III, hermano de Mugwatali, firmó con Ramsés II el, al parecer, primer tratado de paz del que tenemos registro, el tratado de Kadesh. Parece ser que este tratado, antes de ser traducido al hitita y al egipcio, fue escrito con los signos cuneiformes, utilizando el acadio como lengua franca. Sin embargo, esto no lo puedo asegurar con las fuentes que encontré. No obstante, es un texto muy curioso que nos demuestra la relación que estos pueblos guardaban con sus deidades, ya que enlistan un largo número de dioses, tanto hititas como egipcios, y los ponen por testigos del pacto de paz, mientras les encargan castigar a quien rompiera el acuerdo. Y así fue como se mantuvo la paz y la relación entre ambos grandes reinos, hasta que alrededor del 1190 a.C., los hititas fueran arrasados por unos misteriosos pueblos del mar. Sin embargo, aunque se mantuvieron desconocidos durante mucho tiempo, ahora los conocemos y han pasado a la historia como el primer pueblo indoeuropeo que dejó por escrito sus ideas e historias, como la de aquella abejita que tenía la tarea de regresar a sus tierras al dios telepino, quien, al parecer, no tiene una piel tan gruesa como la de un humano, por lo que ya una vez superado el susto, nuestra pequeña amiguita aún puede gozar de un poco más de tiempo vital, pese a que no haya podido salvar al pueblo hitita. Si les parece bien, llevémosla con nosotros a nuestro próximo viaje por la historia del lenguaje, cuando dejaremos atrás estas templadas tierras de Asia Occidental y cruzaremos el océano para visitar a nuestros antepasados en América, a los cuales habíamos dejado en el Valle de Caral. Así que si quieres conocer nuestro próximo destino, no te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte y compartir con todos los fanáticos de la historia antigua y de los hititas que conozcas, porque nosotros partiremos muy pronto para otra salida más por la historia del lenguaje. Chao.